¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Dr. J. Fútbol & Fan. Bueno, pues todos los periódicos han coincidido en el titular y es que dicen el Real Madrid ya conoce el precio de Pogba. Ya sabéis que Pogba ha sido largamente unido al Real Madrid. Dicen que todavía Zidane mantiene el entusiasmo por poder fichar al jugador, pero que no es precisamente del agrado de la directiva del Real Madrid. Pero el tema es que según la prensa inglesa, ayer se publicaba que Pogba será vendido, en Daily Express, Pogba será vendido por el Manchester United a un precio de 75 millones de euros. Lo que lógicamente, según estos periódicos, pone al Real Madrid como principal comprador. Yo dejadme que os diga, y ya lo he dicho mil millones de veces, Pogba no es ya ni mucho menos un objetivo del Real Madrid. Es cierto que gustó a Zidane, pero también es cierto que ahora mismo, según está el centro del campo y todo lo que presta Luka Modric en el terreno de juego, hacen prácticamente imposible que el equipo blanco se vaya a lanzar ni más ni menos que por 75 millones de euros más. Luego el sueldo a por Paul Popat. Yo para mí, Paul Popat, si sale del Manchester United, será a la Juve. No creo en ningún caso que al Real Madrid albergue, ni siquiera él ya ninguna esperanza de marchar. Y desde luego yo creo que tampoco el Real Madrid está entre sus prioridades fichar a un jugador que en su día fue importante y fue llamativo y pudo estar cerca del Real Madrid. Pero desde luego yo creo que hoy las prioridades del Real Madrid pasan por David Alaba, Camavinga, Mbappé y algún que otro fichaje por ahí que pueda salir o del que todavía no tengamos noticia. Pero desde luego no Paul Popat. Lo veo realmente complicado que el jugador francés pueda llegar al Real Madrid. Incluso, aunque le guste mucho a Zidane, pero yo creo que él mismo ha visto y ha comprendido que ahora mismo no es el momento de ir a por Paul Popat, sino seguramente de fijarse en otros jugadores que al final le pueden dar otras prestaciones diferentes. Y más precisamente un Real Madrid que se ha llenado de gente joven a la que ha tenido que ir dando salida porque no puede absorber. Al fin y al cabo, fijaos, Odega en el banquillo, Fede Valverde en el banquillo, Brahim cedido, Kubo cedido, Ceballos cedido. Es decir, ¿dónde mete esa popa? Si es que realmente no hay sitio. En fin, así que esto es lo que hay. Nada más, amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queréis y por supuesto, suscribíos a mi canal, Doctor J, Futbolanfan.